Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hola que tal, en este capítulo vamos a revisar cómo pasar la línea de un carrete a uno nuevo Lo voy a hacer de dos formas, voy a hacer primero la línea de flote Con un producto que tengo acá, voy a dejar un link en la descripción del video ahí abajo Que es el Switchbox, este producto sirve para almacenar líneas, justamente hacer cambios en el carrete También se puede utilizar como bobina adicional, en este caso ambas se separan Ambas tienen líneas en su interior, pero eso no obstruye para que te sirvan igual para cambiar la línea Al tener dos, se pueden usar en conjunto de manera tal de que una sirve de base para la otra Además vienen con una manilla, bueno vean el video, entonces lo que hago Es tomar el carrete, soltar el freno, tomar la punta, lo que voy a hacer es sacar el líder Antes de hacer el proceso, aquí voy a aprovechar que tengo etiquetada esta línea, almacenadas las etiqueto Para que no resbale mientras la traspaso, porque la primera vuelta siempre es la más complicada Y las primeras vueltas, lo cierro y empiezo a pasar la línea del carrete a este aparato Aquí con la magia de la edición, bueno esto voy a cortar para que no se den toda la lata Mientras paso la línea, aunque con este procedimiento es bastante rápido Especialmente teniendo este equipo acá Si tienes un carrete, no vale la pena tener este aparato, pero si es que tienes más de un carrete Y estás constantemente cambiando líneas, sacando líneas Es una buena edición acuacional, se pueden conseguir en Ebay, en Amazon, etc. Acá al final tengo una conexión con un nudo, lo vamos a cortar Y después lo que hago, que es una parte que no voy a filmar, es hacer el nudo e introducir la línea en el nuevo carrete En este caso este carrete ya tenía el backing instalado Para aprender o para que conozcan cómo se hace ese nudo, voy a dejar un link acá en la descripción del video Para que lo puedan ver Ahora vamos a hacer la otra alternativa que hay Que es básicamente dejar la línea en el suelo, en un orden Para tratar de minimizar los enredos Lo otro que pueden usar es el estuche antiguo de una línea que hayan comprado en algún lado En este caso este carrete tiene un botón acá, voy a cambiar de bobina Voy a sacar el elástico que almaceno esto Entonces lo que quieren hacer acá es, en este caso no voy a sacar el líder porque esto es la línea de hundimiento No uso líder en líneas de hundimiento Yo personalmente Y lo que voy a hacer es dejarla o tirarla hacia el lado Busco un lugar espacioso para hacerlo Y simplemente la dejo caer al suelo Mientras las voy retirando Una vez retirada, entonces la cambio En este caso, como la uní, la uní con un loop También voy a dejar un link acá en la descripción del video Cómo hacer la unión con loop al backing Entonces lo retiro Hago un loop en el carrete nuevo Y la inserto Entonces, dado que es más fácil la parte con el loop Les voy a mostrar cómo se hace En el caso de que tengan con un loop Y ya tiraron toda la línea de su lado Tienen que poder sacar el loop de toda la línea Por lo tanto La tienen que volver a tirar Y aquí tienen que hacerlo dos veces Porque es importante que la punta de la línea Quede por debajo del resto que se apila Entonces la tiro hacia otro lado En este caso la estoy tirando hacia atrás A veces se hacen estos nudos Pero normalmente estos nudos son loops Que se forman entre sí Pero en la manera más barata No necesariamente es la más cómoda Porque así no tienes que comprar el switchbox Como ven es fácil de desarrumar Termino de cerrar la línea Para finalmente sacar el loop Y ahora me quedó al revés La parte de abajo quedó por debajo de la línea Bueno, retiramos entonces el backing Hacemos un loop que pase por un carrete O por el espacio de un carrete de bobina Como vienen las bobinas de líneas nuevas Y hacemos un triple surging knot Humedecemos Y fijamos tirando todos los extremos de la línea Cortamos el exceso A mí me gusta poner un poquito de fuego después de cortar Pero no lo voy a hacer acá en vídeo Voy a hacer todo lo demás Después obviamente fuera de cámara Voy a sacar toda la línea Y voy a terminar de hacer lo que me gusta hacer Y aquí nuevamente Tienen que poner Pasar el backing Por el orificio del loop de la línea La mayoría de las líneas nuevas o modernas Trae un loop al final Y ahora pasan la línea Y se devuelven y hacen Lo contrario Empiezan A pasar la línea Con cuidado Por el loop Con bastante cuidado Porque la línea verde Queda debajo de la punta de la línea Entonces la parte de atrás Está por debajo Y va arrastrando al resto Pero si la dejan libre Sobre el suelo No debería enredarse mucho Como ven Algo se enreda Pero no tanto Es sencillo desenredarla Aquí se me armó Un nudo pequeño Lo desarmo Y ya estamos casi listos Entonces ahora Para empezar a enrollar Voy a tirar la línea de nuevo Lejos Para que la punta quede por debajo Del resto de la línea Y así cuando vaya enrollando La línea que voy enrollando Está por encima del resto De la línea que tiré En el suelo Puede ser arriba Una alfombra Da lo mismo Lo importante es que sea En algún lugar amplio Donde pueda dejar La línea atendida Sin que pase un perro Un animal Persona Puede ser arriba de una mesa Pero encuentro que arriba de una mesa Las mesas son muy chicas O por lo menos las que yo he tenido Por lo tanto Termina cayéndose La línea de la mesa No es tan cómodo Y aquí con paciencia Cuando se les arman estos nudos Los van sacando Estos en tiempo real La idea es mostrarles Que no es tan terrible hacerlo Y que se le pueden formar nudos Especialmente si la línea llega a almacenar mucho tiempo Empieza a agarrar memoria Pero estos no son fáciles de deshacer Porque son solamente loops Que se forman entre sí Nuevamente los repito Y se forman entre sí Porque La línea tiene algo de memoria Y en este caso Cuando la lancé hacia allá La parte que voy retirando Está por debajo De la parte No sabría como explicárselo Pero queda Apilada al revés Entonces pasa esto Pero con paciencia Van desarmando Hasta que llegan al final Cuando llegan al final Enrollen Como normalmente lo hacen Tratando de procurar De dejar algo de tensión Asegurarse que Su loop Quedó una buena conexión Y con estos dos dedos Dan la tensión Para que al enrollar La línea No se almacene tan suelta Pero tampoco dan mucha tensión Para que quede apretada Y almacene más memoria De lo necesario Esto mismo lo pueden hacer Para limpiar las líneas Lo pueden tirar Arriba de una alfombra O encima del suelo Por lo menos así lo hago yo Y si se fijan Cuando la punta de la línea Está por debajo Del resto de la línea Se hacen mucho menos nubos Que al revés Ese es el proceso Si quieren conocer más Sobre el carrete Waterworks Lanson Remix Voy a dejar un link En la descripción del video Y todavía tengo a la venta El carrete Reddington Rise 3-4 Con backing blanco Por si están interesados En comprarlo Me pueden contactar En arroba En arroba Simonuca En Instagram En arroba Simonuca En Twitter O en el grupo de Facebook Simonuca Con Moc Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!